¿Cómo vivís la previa? ¿Cómo estás en la previa de un gran partido? Porque Puerto Rico es un gran rival y además comenzar ganando un torneo puede marcar una tendencia para el equipo, ¿no? Sabemos que es importante ganar, que todos estos torneos, el primer paso es muy importante y bueno, obviamente con un poco de ansiedad, ya con ganas de que llegue el momento y con ganas, con ganas de también, creemos que más allá de que esto es un mundial que todos queremos ganarlo, todos también tenemos muchas ganas de disfrutarlo y saber que vamos a dejar todo, creo que lo demostramos todos los años y bueno, la actitud del equipo es esa ya, como decías vos anteriormente, hijo Julio hicimos un borrón y cuenta nueva, las cosas que pasaron hicieron mucho para mejorar todo este proceso así que ya metanizaron el partido para mañana ¿Y cosas prepararon para contrarrestar el juego picante del perímetro que tienen? Juan José Varia y Carlos Arroyo y también tienen Enrique Sánchez como un ala pivote grande de 2 metros 13 que jugó la Liga Nacional que se abre estos más tiros de 3 puntos además los cortes de ganar 2 más mal al canasto que aparentemente no va a estar por una lesión que tiene en el tendón del pie izquierdo pero con gente muy grande que complica mucho como vasallo, como primer ente, como tirador y como valiendo en que trabajaron básicamente si sabemos que tiene jugadores como decimos picantes tenemos que tratar de manejarnos sabemos que van a ser obviamente puntos pues un jugador NBA, XNBA pero tratar de llevarnos a sintonía de juego que por ahí se sientan un poco incómodos o que hagan los puntos que nosotros creemos que ellos saben buscar que Enrique Sánchez no se sientan tan cómodos o que llegaran un poco más a los tiros y que tengan por ahí poner un poco la pelota en el piso y obviamente nosotros tratar de manejar el ritmo de partido que ellos si le manejas el ritmo se sienten bastante incómodos porque le gusta un juego, no de vuelta Hoy volvemos a ver la práctica que terminó la hora de la tarde tenemos 15 minutos para poder ver y otra vez vimos una formación con, suponemos que los que estaban con camiseta azul van a ser los titulares en el partido de mañana en el debut de Argentina hablamos de Prigión y Campasso Walter Germán, Chapo Nozón y la posición del 4 por lo que pudimos observar en la Pivot y Luis Escuela de Pivot ya dio la alineación titular Julio habló con ustedes y despidió cierto tipo de cosas a cada uno de los jugadores en especial para las partidas de mañana Sí, ella obviamente ya tiene el equipo pensado pero creo que cada uno sabe un poco el rol que tiene que cumplir este equipo por ahí fue rotando mucho la formación en todo este periodo creo que estaba buscando cuál era la mejor quinteto como para arrancar o quién se adapta mejor a cada posición pero creo que ya ahora es el momento clave y la posición que entre eso o que a cada uno de estos que jugara ya hay que dar el 100% y darle para adelante Marcos, ¿cómo está vos con tu juego? sabemos que tuviste algunos pasajes buenos o muy buenos como el segundo tiempo frente a Puerto Rico en el torneo de Serbia pero también sabemos que no es una posición habitual tú ya la tenés colta y jugaste muchos partidos o muchos minutos mejor dicho en esa posición ¿cómo ves vos? ¿qué está tu juego con respecto a lo que viene? No, bien obviamente que no es mi posición habitual pero yo estoy disponible para lo que Julio necesite obviamente le voy a dar lo que yo pueda la defensa tiro rebote creo que necesitamos mucho rebote porque somos un equipo no demasiado alto para la talla europea y que tenemos que luchar mucho ese aspecto y ahora estoy bien estoy con confianza la verdad que con muchas ganas y ilusión así que ahora esperando que llegue el partido y la verdad que tienen la pelota la verdad que Gracias.